¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Aquí estamos en la colaboración de Navidad de este año 2018. He sido invitada por tercer año consecutivo y este año consistía en un amigo invisible al que hemos llamado Amigo Invisimer. La persona que me ha tocado darle esta sorpresa en este día 28 de diciembre es a la youtuber Terrouge. Espero haberlo pronunciado bien. Pero ella se llama Tania, así que yo la voy a llamar así porque siempre la he llamado así. A lo mejor la conocéis porque ha salido en alguna colaboración del canal. Y mi regalo para ella ha sido que la he invitado a pasar un día de estas Navidades conmigo. Así que vamos a llamarla y vamos a invitarla a ver qué le parece la idea. Espero que acepte, yo creo que le va a sorprender mucho mi propuesta. He preparado todo lo necesario para que este día Tania se sienta como en casa. Así que vamos a ver qué nos dice. Te he dado mucha prisa en venir a verme. Y bueno, vamos a saludar a Tania. Hola Tania, ¿cómo estás? Bienvenida a mi humilde morada. Y te cuento un poco lo que vamos a hacer hoy. Como hace mucho frío fuera y nos apetece estar en casa calentitas, vamos a quedarnos dentro porque si no, nos podemos morir de frío. Y no queremos eso. Así que se me ha ocurrido que podemos preparar algunos dulces de Navidad que me encantan. Y espero que no hagamos ningún desastre en la cocina. Aunque yo no soy muy de cocinar, pero bueno, tendré que hacer un esfuerzo por esta ocasión tan especial. En fin, mientras se hornean nuestras super galletas navideñas, necesito tu ayuda para decorar mi árbol de Navidad. Porque soy un poco desastre y mira a qué fechas estamos y todavía no he tenido tiempo de decorarlo. Si es que no puede ser, siempre me pasa lo mismo. Otro año más que pongo las decoraciones navideñas super tarde. Pero bueno, menos mal que has venido tú a ayudarme. Espero que te guste esto de decorar la casa en Navidad y demás. A mí algunas veces me da un poco de pereza, pero bueno, espero que puedas ayudarme porque si no, no sé qué hubiera hecho. Mira, creo que ya está lista nuestra merienda navideña y además se me está ocurriendo una idea super buena mientras nos la comemos. Tenemos aquí nuestras galletitas y tenemos que hacer algo mientras comemos porque si no, vaya aburrimiento. Así que sígueme, vamos a ir al salón y vamos a ver una peli de Navidad. Yo sabía que te iba a gustar mucho, aunque yo tengo que reconocer que estas películas me aburren un poco. Así que te voy a dejar que tú la veas y yo voy a echarme una siestecita, ¿vale? Cuando termine tú me avisas y seguimos con nuestros planes. Buenas noches. Hombre, una fiesta navideña, vámonos con Papá Noel y todo, di que sí. ¿Y quién es esta gente? Pues no lo sé, pero bueno, aquí de fiesta hasta que podamos o hasta que nos apetezca, di que sí. Madre mía, ya es por la mañana, ya se me ha perdido Tania otra vez, a ver si la encuentro. ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Has hecho ñiqui ñiqui con Papá Noel? ¿Pero en qué cabeza cabe? Acabas de romper la infancia de miles de niños. En fin, yo no quiero saber nada, me lo he pasado muy bien contigo en este día, así que nada más. Ya, Papá Noel, que haga lo que quiera, que se vaya cuando le apetezca. Y bueno, me lo he pasado muy bien contigo, así que dame un abrazo y la próxima vez que te invite, no la lies tanto, por favor. Así que nada más, feliz Navidad Tania, espero que te hayas divertido. Madre mía, y ahora me tengo que quedar yo limpiando todo esto. Y tengo a un señor en el piso de arriba durmiendo. Yo creo que esto no es normal, pero bueno. Espero que a Tania le haya gustado este día juntas, que ha sido mi regalo del amigo Invisimer. Y nada más, me despido aquí por hoy. He querido compartir este día con todos vosotros también. Y nada más, espero que os haya gustado y que le haya gustado a Tania. Y yo me despido, suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. ¡Chis!